Ok, hoy tenemos a la batalla de los DJs. ¡Para el campeón! Ok, esto fue la batalla de los DJs, un evento que organizó DJ Deck y, bueno, ahí estuve de jurado, súper chévere porque en general todo este rollo del tornamesismo, le tengo mucho feeling y hace tiempo no he estado practicando porque ya vendí mis tornames y todo para dedicarme al estudio. Sacrificios, ¿no? Pero igual ahí como que la escena se acordaba pues de uno y chévere pasar un rato con la gente. Yo en mis 10 son lo mejor que queréis, pero acá ni cerca de nadie, ¿cierto? Es porque cuando nosotros nos presentamos en vivo todo cambia. Ojo que cuando camine la batalla, el jurado con su mano va a decidir quién pase. Vamos con el ganador entonces a la cuenta de 3, 2, 1, va... Y cerrando el evento estaba DJ P con Loudcat y DJ Z, 3 hermanos de Chile que metieron así un ensamble freestyle. Ahí está el grupo en Estados Unidos, los Scratch Pickles. que hacen esa misma dinámica. En Francia está Sea to Sea. En fin, ¿no? En Perú intentamos hacerlo con Deck y con Addict, los Turntable Mariachis. Y fue chévere ver como que... que el evento ahí... una performance justo con esa idea. Nada, suficiente por hoy. Espero que el video te haya parecido interesante, te hayas divertido. Si te gustó, dale like, comparte, déjame ahí en tus comentarios qué es lo que más te gustó. Y no perdamos el contacto, suscríbete ahí donde está mi carita con mis hijitos. No dejes de trabajar duro y tenga un genial día. ¡Gracias por ver el video!